Con la lejanía de contigo, las nubes me piden, no puedo mirar. De la noche va a empezar, porque el año vizca después de las primas me falta para llorar, corazón me sobran a mí. Solo el sentimiento es tu destino, no quiero alejarme, lo juro por Dios. Sus bellas camiñas se quedarán, sus cerros que mandas a Dios me dirán, pero te prometo no te olvidaré, dentro de mi pecho yo te llevaré. ¡Vuelve! ¡Salud! ¡Dios Jesús de Vida Castro! ¡Verdad, todo este revío, revío! ¡Chico! ¡Van a la hora! ¡Feliz cumpleaños! ¡Verdad! ¡Verdad! Con la mirada te quedas a ganar, envuelto en mi llanto tengo que partir, chukibamba, tierra de mi amor, una de mis padres, cruce prendecir, al río temprano tengo que volver a vivir tu dicha infelicidad. Cosa, cosa, una machita. Bailarán. Nunca me vine volviendo, rato y tristecito. Nunca me pregunté por qué ando borracho, que tristecito. Solo en las cantinas contra vos, jamás no te olvido. Débiles y caños, de negras acciones de gratitud. Dicen que mi rostro refleja mis penas y mis dolor. Dicen que mi rostro refleja mis penas y mis dolor. Dicen que mi rostro refleja mis penas y mis penas y mis penas y mis penas y mis penas. Dicen que mi rostro refleja mis penas y mis penas y mis penas y mis penas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!